Se busca a Pablo Escobar Recompensa 2.700 millones de pesos Y por cada uno de estos prófugos La suma de 100 millones de pesos John Jairo Velázquez Luis Carlos Aguilar Otoñel de Jesús González Y Brance Muñoz Mosquera Llame gratis desde cualquier ciudad Al 9800-1600 En Bogotá al 222-5012 En Medellín al 461-1111 Se garantiza Total Reserva Se busca a Pablo Escobar Gaviria Recompensa 2.700 millones de pesos Por Johnny Rivera 100 millones de pesos Y por Brance Muñoz 100 millones de pesos Llame gratis al 9800-1600 En Bogotá al 222-5012 O escriba al apartado aéreo 1500 En Medellín al 471-1111 O escriba al apartado aéreo 6700 Se garantiza Total Reserva Ubicación en el exterior Para la entrega del dinero Usted pone las condiciones Estos son los 5 más buscados En Colombia y el mundo Luis Carlos Aguilar y Brance Muñoz Mosquera Gustavo González Flores Y Johnny Rivera Costa Y Pablo Escobar Gaviria Llame gratis al 9800-1600 En Bogotá al 222-5012 En Medellín al 461-1111 Línea Roja en Bogotá Línea Roja en Bogotá 287-2908 Por Colombia Por la vida Colabore Se garantiza Total Reserva Y ¡Gracias! Se busca a Pablo Emilio Escobar Gaviria A quien suministra información que permita su captura El gobierno nacional le ofrece una gratificación de mil millones de pesos Llame desde Bogotá al 222-5012 Y gratis desde cualquier parte del país al 9800-1600 O escriba al apartado aéreo 1500 de Bogotá Se garantiza absoluta reserva Es por Colombia